Muy buena gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la Mordor Pro Series, una nueva jornada, la quinta jornada de esta primera vuelta de la Liga Mordoriana, la Liga de Orcos Legendarios, donde enfrentamos a los Asas y en Supra, mis dos capitanes legendarios situados en Corboroth y en la región de Nurnen para enfrentarse contra los vuestros situados y sitiados en las mismas fortalezas. Quinta jornada, donde terminamos y concluimos la primera vuelta, tres equipos de los cuales solo nos enfrentaremos a uno, porque dos de ellos, tanto Papu Lince como las Bestias de Mordor, los dejaremos en stand-by debido a que he tenido problemas para iniciar esos enfrentamientos. Así que, de momento, lo dejaremos con los Exterminadores de Mordor para concluir esta primera vuelta. Los Exterminadores de Mordor, el señor Sobas645, que están integrados por el señor Tarth el Broncas y Snafu el Gentil. Pues nada, estamos en la región de Gororo, donde nuestro Olog, ya sabéis, el Inmutable, vamos a ver si este Olog, nuestro Olog el estúpido, consigue derrotar a Tarth el Broncas. Aunque, por el nombre que tiene, seguramente se ponga de mala leche rápidamente y liquide a nuestro Olog echando hostias. Pues nada, señores, bienvenidos a la quinta jornada de la Mordor Pro Series y comenzamos. Vamos a disfrutar de estos pozos de pelea. Venga, a por ahí. Bueno, aquí lo tenemos. Ya está el Broncas con su banda de salvajes. Banda de salvajes de élite reuniendo los mismos ragos que su capitán. Están preparados para enfrentarse a nuestro Olog. Vamos a ver si consigue utilizar el lanzallamas de manera inteligente. Vale, cuidado esa bomba de fuego. Parece que la ha interrumpido los ataques del Broncas. Vamos a ver. Vamos a ver, aprovecha. Vale, está los olos pegándole. Vale, se va a acercar nuestro... De momento el Inmutable no hace nada. Se ha comido ya tres golpes y le ha bajado mucho la vida. Madre mía, la Broncas, qué daño hace. Le mete ejecución. Se la clava en el pecho el hacha. Vale, cuidado eso solo. Sí, la va a jadar un poquito la vida. Aparece, joder, como rueda, señores. Como rueda. Aparece un ninja. Le mete un hachazo. Lo tiene a puntito. Rueda ahora. Se pone con su espalda y, madre mía, solamente el lanzamiento de cuchillo para eliminarlo. Acaba con un lazo del Inmutable. Victoria para el Broncas. Facilita, muy sencillita esta victoria para él. Vamos, ha parecido un entrenamiento, un pequeño calentamiento para los exterminadores de Mordor. Victoria para Tarza el Broncas y primeros tres puntos para el equipo del señor Sobas. 6-4-5. Así que, sin más dilación, vamos a viajar hasta la región del Númer para disfrutar del segundo combate en la región del Númer, donde nos veremos contra Snafu el Gentil. A ver si hace lo propio contra Grimm. Bueno, pues hemos vuelto a Nurnen. Volvemos, señores, con la Mordor Pro Series. Krimel intocable contra Snafu el Gentil. También niveles por debajo de nuestro capitán, como pasó con el Broncas. Pero bueno, aunque hubiese estado en el 20, lo hubiese derrotado seguro a Loloch. De eso que no quepa ninguna duda. Vamos a ver si ahora este Bárbara consigue derrotar a Kri. Lo va a tener muy complicado, ¿eh? Muy difícil. Porque ya sabéis que Krimel es un hueso y lo ha demostrado durante toda la Mordor Pro Series, ¿eh? Durante toda la Liga, señores. Ha estado demostrando Krimel que es una bestia. Una auténtica máquina de matar. Un Godzilla de los pozos. Vale, buen ataque de Krimel ahora. Que tira contra el suelo al Bárbaro de Sobas. 6-4-5. Vamos a ver si los exterminadores de Mordor consiguen reunirse en puntitos. Lo tienen complicado, ¿eh? Pero pueden conseguirlo. Y colocarse en cabeza de Liga. Vale, buena embestida de Krimel. La ha dejado muy tocado ya al Bárbaro. Vamos a ver, se levanta. Sí, se avalenta un poquito atontado. Vale, se ha enfurecido. Puede aprovechar el enfurecimiento. Vale, ataca en el suelo. Sigue atacando en el suelo. Vale, otro golpe del Bárbaro. Puede romper la guardia de Krimel. No, de momento Krimel. Vuelve a estabilizarse. Mete escudo terremoto para recuperar un poquito de salud. Mete otro golpe. Desestabiliza al Bárbaro. Lo tira contra el suelo que ya está quebrantado. Está muy poquita vida. De momento Krimel con todas las de ganar. Lo vuelve a turrir con ese golpe de lanza. Otra estocada. Otro golpe de escudo. Otro golpe de escudo y se lo come. Tres puntitos para las alas sin supra. Bueno, en este caso no puntuamos nosotros, ya sabéis. Pero los tres puntos que tenía que haber conseguido el Bárbaro de los Terminadores de Mordor no han podido ser conseguidos. Victoria, señores, para las alas sin supra. De nuevo, demostrando Krimel que es un auténtico hueso. Además, con 10 niveles por encima. Partía con mucha ventaja. Pero los Terminadores de Mordor no han conseguido, lamentablemente, esa victoria que los colocase en cabeza. Pues nada, señores. La clasificación queda de la siguiente manera. Para esta jornada, número 5. Terminadores de Mordor con tres puntitos logrados en la región de Gorgoroth. Los señores de Papu Lince y la bestia de Mordor. De momento, cero puntos, ya sabéis, por esos problemas a la hora de iniciar el combate. Pues nada, compañeros y compañeras. La jornada 5 de la Mordor Pro Series concluye. Muy cortita en esta ocasión. Ya sabéis que íbamos a traer tres equipos. Y preparados y preparadas para la jornada de vuelta. Donde ya descubriremos al ganador de la Mordor Pro Series. Ya sabéis que los ganadores serían premiados con una GIFTAR. El primer ganador sería premiado con una GIFTAR de 10 euros para PS4, Xbox One o Steam. Y el segundo clasificado con una GIFTAR de 5 euros. Así que, nada, mucha suerte a todos los participantes. Y nos vemos en la próxima jornada, en la sexta jornada de esta Superliga Mordoriena, la Mordor Pro Series. Un abrazo para todos y todas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.